Hola, ¿qué tal? Soy Yisuriel con las informaciones meteorológicas para este martes 18 de abril 2023. Hemos tenido el establecimiento de un patrón meteorológico muy caluroso en la región del Caribe. Esto se debe a varios factores atmosféricos. El primero es que estamos en primavera en el hemisferio norte y es muy usual que ya las temperaturas en nuestra zona tropical empiece a incrementar de manera significativa, así moviéndonos hacia el verano de este año 2023. Y hemos tenido precisamente en República Dominicana, también en Puerto Rico, este incremento de la sensación térmica. Al sur de nuestra zona de pronóstico, en el Mar Caribe, el sol está incidiendo casi directamente y por lo tanto está calentando de manera significativa y extraordinaria la zona marina. Los vientos que están siendo impulsados por un sistema de alta presión al norte de la región del Caribe, en aguas del Océano Atlántico, está también impulsando vientos que llegan desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional y también hasta Puerto Rico. Es por eso que toda esa masa de aire caliente localizada en la zona marina es impulsada hasta nuestra región y esto ya es más que suficiente para aumentar la sensación calurosa en el territorio nacional. El segundo elemento son los factores y los contenidos de humedad en nuestras islas. Por ejemplo, en República Dominicana está rondando el 65, el 70 por ciento de humedad y así ha ocurrido en los últimos días y seguirá ocurriendo durante esta semana. Es por eso que tendremos esa sensación calurosa en el territorio dominicano durante toda esta semana en el transcurso del mediodía y también en el transcurso de las tardes. Pero vamos a ver cómo los factores atmosféricos también estarán uniéndose a nuestra zona de pronóstico porque tenemos una vaguada ubicada al norte de las Antillas Menores y al noreste de Puerto Rico. Ese fenómeno atmosférico impulsa fragmentos nubosos hasta el territorio nacional y es por lo tanto que ha generado un aumento de la nubosidad y de los periodos lluviosos en nuestro país. Así seguirá durante los próximos días porque la vaguada seguirá todavía estacionaria por 24 horas más y a partir del miércoles tendremos la cercanía de otra vaguada justo al norte y noroeste de República Dominicana en aguas del océano Atlántico para combinarse con la humedad reinante en la región del Caribe Central. Es por eso que desde el miércoles podríamos experimentar un aumento más significativo de las precipitaciones en todo el territorio nacional así también al final de la semana y durante el fin de semana los modelos de pronóstico están presentando la continuación de estas lluvias principalmente después del mediodía en el transcurso de las tardes y también durante las noches en gran parte del territorio nacional. Así que mucha atención porque las temperaturas estarán aumentando durante los próximos días esto como un anticipo del verano 2023 que podríamos experimentar en la región caribeña y también en República Dominicana. Este año 2023 podría ser más caluroso que el pasado año 2022 en nuestra región. Vamos a ver ahora el modelo de pronóstico que está presentando para República Dominicana en las próximas horas. Ahora en el transcurso de la mañana tendremos un firmamento parcialmente nublado en sentido general. La posibilidad de algunos chubascos hacia el sur y suroeste parte de la zona fronteriza y también la cordillera central. Algunos nublados hacia el este del país. Esto por los efectos de la vaguada. Cerca del mediodía veremos en las condiciones del tiempo un aumento de la nubosidad en el este del país. También algunos chubascos pero también veremos cómo la nubosidad estaría cubriendo gran parte de la cordillera central hacia el sur también hacia el suroeste y parte de la zona fronteriza donde podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas. Después del mediodía y el inicio de la tarde las posibilidades de lluvias estarán concentradas principalmente hacia la cordillera central. También algunas localidades del noroeste, algunas localidades del norte y así también la zona fronteriza y hacia el suroeste y parte del sur. Nublados hacia el este de República Dominicana con posibilidad de algunos chubascos. Al final de la tarde veremos en pronóstico cómo estaría aumentando la nubosidad hacia el este, también hacia el noreste del país, pero sobre todo la zona montañosa de la cordillera central recibiendo las precipitaciones más significativas con posibilidades de algunas ráfagas de viento y descargas eléctricas. Vemos cómo aumenta la posibilidad de precipitaciones hacia el noroeste del país y también hacia la zona norte. Persisten las lluvias dispersas hacia el sur, también hacia el suroeste. Y para la noche vamos a ver en el panorama meteorológico cómo los aguaceros podrían concentrarse de manera especial hacia la región norte, pero también hacia el noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Veremos las posibilidades de lluvias hacia el sur, también hacia el suroeste y algunos chubascos hacia el noreste y algunas localidades del este del territorio nacional. Y así vemos también cómo los vientos seguirán llegando durante la tarde desde el mar Caribe, empujando esa masa de aire caliente localizada al sur de nuestra zona de pronóstico y aumentando también así la sensación térmica en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver mañana qué presenta el panorama meteorológico en República Dominicana. El modelo está anticipando la producción de precipitaciones significativas hacia la región norte del país. Posibles descargas eléctricas, ráfagas de viento, en ocasiones aguaceros intensos que podrían degenerar en inundaciones repentinas o crecidas de ríos y cañadas. Permanece la alta probabilidad de precipitaciones importantes hacia la cordillera central, también hacia el noroeste y hacia la zona fronteriza. Veremos así también lluvias dispersas hacia el noreste, hacia el sureste y también algunas localidades del este del país. Para el jueves vamos a experimentar en República Dominicana la permanencia de las precipitaciones. Esto por los efectos de la nueva vaguada que se unirá a los efectos de la vaguada actual y de toda la humedad reinante en la región del Caribe. Es por eso que persistirán las precipitaciones en la cordillera central, noroeste, zona fronteriza, también la región norte con descargas eléctricas y algunas ráfagas ocasionales. Vamos a ver ahora para el viernes que estará mostrando el panorama meteorológico en República Dominicana. La nueva vaguada ya se encontrará incidiendo directamente en las condiciones del tiempo del territorio nacional y es por eso que el modelo de pronóstico está anticipando durante la tarde, durante la noche, el aporte de precipitaciones generalizadas en gran parte del territorio dominicano, pero de manera especial hacia el noreste, la región norte, la cordillera central, también algunas localidades del suroeste, del sur y del sureste. En esas regiones podrían concentrarse las lluvias más importantes con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Esto también será potenciado por los vientos húmedos que estarán llegando desde el mar Caribe. Vamos a ver el sábado que presenta el modelo de pronóstico en República Dominicana porque seguirán las precipitaciones en gran parte del país por los efectos de la vaguada y es por eso que hacia la cordillera central, la región del Cibao, también hacia el sur y el sureste podrían desarrollarse estas lluvias en el transcurso de la tarde y también de la noche. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 21 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 58 pm. Tendremos 12 horas con 37 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 5 y 18 de la madrugada se ocultará esta tarde a las 5 y 44 pm. Está en fase menguante con 5% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy en Santo Domingo 21 grados Celsius. La máxima para esta tarde 31 grados Celsius con una sensación térmica de 37 grados. El contenido de humedad de 69 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. a ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y yo llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña. A ritmo porque lo logra. A ritmo porque tú ríes. A ritmo porque crecemos. A cada día que pasa ponle toda tu pasión verás como estando unidos el futuro será mejor. A ritmo porque se muere. A ritmo porque vivimos. A ritmo porque celebro. A ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular. A tu lado siempre. A ritmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.